Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión voy a seguir hablándote de Mac OS Ventura, pero te voy a hablar de algunas funcionalidades que yo considero que realmente son las que hacen la diferencia entre Ventura y su antecesor dentro de los sistemas operativos. Una de ellas es muy, muy, muy moderna, tanto que si no tienes la última versión del sistema operativo a fecha de hoy, es probable que no te aparezca en el Mac. Yo ahora mismo, si hago clic en la manzanita y le doy acerca de este Mac, vemos que es un MacBook Pro y que estoy con Mac OS Ventura 13.1. Si no tienes Ventura 13.1, no te va a aparecer la aplicación de la que te voy a hablar ahora mismo. Entonces eso es lo primero que te quiero decir. Una vez que estás o te has asegurado de que tienes Ventura en su última versión a fecha de hoy, la 13.1, quiero que vayas dentro del Finder a aplicaciones y dentro de aplicaciones, fíjate cómo, si bajo un poquito, aquí tengo una nueva aplicación que se llama Freeform y tiene este icono con un cuadradito azul, un círculo naranja y una raya dibujada así a mano, directamente, como si fuera dibujada con pincel. ¿Qué es esta nueva aplicación? Esta nueva aplicación es una pizarra digital. Hasta ahora teníamos distintas aplicaciones que podíamos usar como pantalla, como pizarra digital, perdona, pero ninguna de ellas estaba integrada realmente dentro del Mac. Por supuesto, en Notas, y ya veremos luego más adelante algunas funcionalidades nuevas que hayan incluido en Notas, por supuesto en Notas podíamos dibujar y podíamos añadir directamente dibujos o con el lápiz pintar si teníamos un iPad, pero no era lo que se dice una pizarra digital. Es verdad que hay aplicaciones como Miro, por ejemplo, que es una aplicación que yo uso muchísimo y que la verdad es que funciona fenomenal. Pero Apple nos ha sorprendido, bueno, nos ha sorprendido no porque ya lo había anunciado, pero ha desarrollado esta pizarra que ahora te voy a enseñar cómo funciona. La verdad es que funciona muy bien, se sincroniza a través de iCloud, es sencilla de usar y además quiero romper una lanza a favor de Apple porque a pesar de que no tiene absolutamente todas las funcionalidades que ahora mismo dispone Miro, que son muchísimas, son infinitas casi, es verdad que está en su primera versión, así que tiene muchísimo, muchísimo margen de mejora. Te voy a abrir directamente Freeform y vamos a ver en qué consiste. Voy a cerrar aquí detrás de esta ventana del Finder y vamos a hacer grande la pantalla de Freeform y lo primero que me aparece es esta interfaz en la que a la derecha me dice que aquí están todas las pizarras y ahora mismo no tengo ninguna, es la primera vez que lo abro y a la izquierda tengo una barra lateral que puedo mostrar o ocultar a voluntad, cuando estoy dibujando obviamente la querré ocultar para tener más espacio de dibujo y cuando no la estaré mostrando en la que me va a clasificar las pizarras que yo haya ido creando por recientes, aquellas que haya compartido, las favoritas y las recién eliminadas. Dentro de Freeform hay la verdad es que pocas opciones, desde aquí podemos crear una pizarra nueva, ver las que tenemos dependiendo del formato que queramos verla, como lista o como iconos y poco más, también podemos buscar si tenemos muchas pizarras, desde aquí, desde la lupa, pero antes de empezar quiero mostrarte que si me voy a ajustes del sistema y dentro de ajustes del sistema entro en mi IDE de Apple, si ahora entro en iCloud va a aparecer aquí algo más que es Freeform. Ahora mismo Freeform lo tengo desactivado con lo cual las pizarras que yo creé en el Mac no se van a sincronizar con mis otros dispositivos, pero yo sí que quiero que se sincronicen y por tanto lo que voy a hacer es activar. Voy a activar Freeform y me dice ¿quieres combinar los datos locales de Freeform con los datos de Freeform de iCloud? Y entonces simplemente que tengas en cuenta si es la primera vez que lo haces da igual, pero si ya lo tienes lo que va a pasar es que todo lo que esté en el Mac va a pasar a iCloud y todo lo que esté en iCloud va a pasar en el Mac, con lo cual si lo tienes duplicado se van a duplicar. En mi caso no tengo nada, creo que creé una en el iPad, pero ahora va a aparecer aquí, le voy a dar a fusionar y ya tengo activado iCloud para Freeform, con lo cual todo lo que cree va a estar en todos mis dispositivos. Una cosa más, Freeform te va a aparecer en la última versión del sistema operativo para Mac, pero también la última versión del sistema operativo tanto para iPhone como para iPad. Última versión. Si no tienes última versión no aparecerá esta aplicación. Así que nada, voy a cerrar y lo que vamos a hacer ahora es directamente crear una pizarra. Vamos a ver cómo funciona Freeform. Vamos a hacer clic aquí, en este recuadro, con este lápiz y aparece esta pizarra. Esta pizarra, ves que pone aquí que está al 100%, voy a quitar la barra lateral y puedo ampliar el zoom, todo lo que quiera o disminuir el zoom. Realmente ahí está al 10%, la pizarra en realidad luego va a ser tan grande o tan pequeña como tú quieras, ahora lo vamos a ver y eso es lo bueno de las pizarras digitales, que no son como las notas, no estamos tan restringidos. Estringidos en cuestión de espacio. Lo que puedo hacer con Freeform es más reducido en el Mac que en el iPad, porque por ejemplo en el Mac no puedo dibujar o escribir a mano alzada. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Bueno, pues desde aquí puedo, si hago clic en este primer icono, puedo añadir una nota adhesiva que básicamente es como un post-it. Si hago clic dentro del post-it, me aparecen opciones como por ejemplo el color del post-it, puedo decir que quiero que sea verde y el tipo de letra que quiero usar. Ahora mismo está en negrita de 18 puntos, puedo elegir la justificación, puedo elegir si quiero una viñeta y puedo alinearlo verticalmente. Desde aquí puedo decir alinear por arriba, a la mitad o alinear por abajo. Si hago doble clic, directamente me deja escribir, con lo cual vamos a poner, hola, este es el centro de mi pizarra. Como te he dicho, puedes cambiar el tamaño de la letra, puedes cambiar la alineación, puedes cambiar el formato y puedes elegir si quieres que sea una lista o no. Además, si vuelvo, voy a hacer clic otra vez en la nota y estiro desde uno de los puntitos azules, puedo hacer más grande o más pequeña mi nota. Y moverla, simplemente pinchando con el ratón, donde yo la quiera colocar. Imagínate, cuando decimos pizarra digital, realmente estamos a lo mejor, no sé, nos estamos imaginando una pizarra verde de las de toda la vida. Pero realmente tómatelo como un lienzo en blanco, un lienzo donde puedes, a mí me gusta por ejemplo, hacer una lluvia de ideas. Decir, bueno, pues todo esto se me ocurre, que está relacionado con esto, con esto y con esto otro. O a lo mejor explicar algo a una persona, o compartir la pantalla para que otros puedan ver lo que estás haciendo. O realmente, la lista de cosas que puedes hacer con una pizarra digital es tan amplia como lo que te dé tu imaginación. Porque está pensado para hacer cualquier cosa o utilizarlo de la manera que más te convenga. Además de las notas, podemos añadir formas. Si yo hago clic aquí, podemos añadir todas las formas a las que ya estamos acostumbrados, porque son las mismas que tenemos disponibles tanto en Pages como en Numbers, por ejemplo. Y, pues no lo sé, pues un recuadro. Bueno, en este caso se parece mucho a una nota, pero si pincho en recuadro, las opciones que me da, así como en la nota me deja elegir tipo de letra, me deja elegir el color de la nota, aquí puedo elegir el fondo del recuadro, si lo quiero sin relleno o con relleno. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sin relleno. Si quiero borde o no quiero borde, le voy a decir que sí, que quiero un borde, un poco más gordito. Y también el tipo de letra que quiero. Porque si empiezo a escribir, ves que también me deja escribir dentro de las formas, ya sea un cuadrado, un círculo o lo que quiera colocar. Una cosa a tener en cuenta es que por defecto tiene guías de alineación. Esto quiere decir que este círculo, por ejemplo, si yo lo bajo no me dice nada, pero en el momento en que está alineado el centro con el cuadrado, aparece esa guía amarilla que se ve de forma muy sutil y que además ahora mismo no te lo puedo enseñar porque no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo en la mano, pero básicamente es como un imán que atrae la forma a su punto central. Lo mismo pasa si lo alineas, por ejemplo, ahora me está haciendo con el centro del cuadrado verde y si lo pongo aquí me lo va a alinear también con el centro vertical. Además de formas de todo tipo, no solamente las geométricas, sino también cualquier otra, puedo escribir directamente un recuadro para escribir y aquí vamos a poner lo que sea y lo puedo mover donde quiera y colocarlo donde me apetezca. Puedo incluir fotos o vídeos, puedo incluir enlaces y además me deja hacer fotos, escanear documentos o añadir dibujos tanto desde el iPhone como desde el iPad. Para que aparezcan aquí tu iPhone y tu iPad tienen que estar conectados en la misma cuenta de iCloud y a la misma red Wi-Fi, si no, no te van a aparecer. Si le digo que quiero añadir un enlace, vamos a suponer que yo quiero añadir el enlace a Mac para todos, le voy a dar a insertar y vamos a permitir que busque y directamente lo que aparece es una captura de pantalla de el enlace. Y ya está. Después tenemos aquí la carpetita que es para añadir un archivo a esta pizarra. Si yo tengo, por ejemplo, aquí en el escritorio fotos, voy a poner un logo de Pepa Cobos y ya tengo aquí mi archivo insertado dentro de la pizarra. Esto es todo realmente lo que puedo hacer desde el Mac. Pero la grandeza de esta aplicación está, como te decía antes, más en el iPad. Sobre todo si cuentas con un Apple Pencil, si cuentas con algún elemento para poder escribir en la superficie del iPad. Yo ahora voy a hacer clic aquí en sin título y voy a poner Test 1. Voy a hacer así. Si vuelvo para atrás, yo ya tengo mi pizarra Test 1 y si le doy aquí a la barra lateral para que me la muestre, me aparece en Recientes y me aparece en todas las pizarras. Lo que voy a hacer ahora es mostrarte el iPad para que veas qué cosas podemos hacer en el iPad que no podemos hacer en el Mac. Aquí tienes la pantalla del iPad y ha aparecido la nueva aplicación que la tienes aquí, Freeform. Vamos a abrir Freeform y aquí tenemos una pizarra que he creado antes pero no aparece el Test 1. Entonces lo que vamos a hacer es me voy a ir a Ajustes y voy a comprobar que dentro de mi ID de Apple en iCloud tengo activado en Mostrar todo Freeform, que la tenía desactivada. Vamos a darle a Fusionar y ahora al darle a Fusionar lo suyo es que me aparezca aquí. ¿Ves que pone sincronizando con iCloud? Ahora me aparece el Test 1 y en el Mac llegará un momento que cuando entre luego al Mac me aparecerá también el sin título. Si yo abro el Test 1 que hemos hecho ves que yo puedo ampliar, acercar todo lo que quiera, puedo reducir. Lo estoy haciendo con los dedos, es mucho más sencillo. Pero es que además dentro del iPad yo puedo, tengo aquí, si te fijas en el centro arriba, en el menú superior, a la izquierda de la nota adhesiva tengo una punta de un rotulador. Si hago clic sobre esa punta me aparecen las opciones para dibujar con estilo libre. Hago clic en el lápiz y vuelvo a hacer clic para elegir el grosor y la opacidad del trazo y puedo empezar a dibujar directamente o a unir esto con esto o me da igual, vamos a hacerlo más gordo, vamos a poner aquí hola, no solamente eso, sino que puedo decirle que me reconozca la escritura seleccionando esta primera herramienta Pepa Cobos ¿ves? Espera que lo está haciendo muy pequeñito, pero Pepa Cobos para Mac para todos. ¿ves? Pepa Cobos para Mac para todos. Tengo la otra opción, este es un boli o un rotulador fino o más gordo, según lo que quieras. Tengo ceras, tengo esta herramienta que me permite crear formas y rellenarlas del color que quieran. Tengo la herramienta de borrador para borrar lo que haya dibujado y tengo esta herramienta que sirve para seleccionar. Vamos a cortar y vamos a pegar. Lo que he hecho ha sido mover lo que he cortado de aquí a otra zona del lienzo en blanco que tenemos dentro de nuestra pizarra. Dando los tres puntitos de abajo, puedo elegir que se minimice automáticamente esta paleta de herramientas, puedo elegir que quiero dibujar con el dedo y puedo hacer o realizar ajustes del lápiz que yo no voy a tocar nada porque de momento estoy contenta con los ajustes que tengo en el lápiz. También puedo, dándole a la flecha que está aquí arriba a la izquierda, deshacer lo que he hecho y volverlo a hacer para adelante o para atrás, dependiendo de lo que quiera. Y además, por supuesto, todas las demás herramientas que tenía igualmente dentro del Mac. Añadir una nota, añadir forma, escribir o añadir cualquier tipo de archivo. Además, esto es importante, todo lo que, por supuesto, todo lo que yo haga aquí, vamos a poner esto aquí, a subrayar, vamos a poner aquí, ten en cuenta esta anotación y vamos a poner que esto sea amarillo, mucho más traslúcido y vamos a ponerlo así y vamos a poner por aquí, vamos a elegir este amarillo, en fin, cualquier cosa que hagamos, ahora cuando vuelva al Mac, vas a ver que todo lo que yo he dibujado dentro del iPad va a aparecer en el Mac y al revés, todos los cambios que yo haga en el Mac van a aparecer en el iPad porque por eso se está sincronizando a través de iCloud. Una cosa más que tienes que saber es que aquí, si yo vuelvo a la flecha esta para atrás, me van a aparecer las pizarras y si entro en cualquiera de las pizarras puedo crear una nueva desde el icono que está arriba, que la voy a cerrar y puedo también, desde este recuadro con la flecha hacia afuera, puedo compartir la pizarra. Puedo compartir la pizarra, abrirla en GoodNotes, compartirla con Notability que son dos aplicaciones que tengo de notas dentro del Mac y la puedo también compartir a través de cualquiera de estas aplicaciones. Y ves que pone colaboración, solo tienen permiso de edición las personas a las que invites. Entonces, ves que pone invitar con un enlace, le doy aquí a invitar con un enlace y lo que me aparece es a quién se lo quieres mandar, pones aquí y aquí añadirías directamente la persona a la que se lo quieres mandar y le darías a compartir enlace y esa persona podría editar la pizarra si es que tiene lógicamente la aplicación. Lo que voy a hacer ahora es volver al Mac para enseñarte cómo quedaría en el Mac una vez realizados los cambios. Ahora, cuando entro en el Mac y me voy a Freeform, me aparecen las dos pizarras y si entro en Test 1, además, tengo aquí todos los cambios que he introducido en el iPad que como te decía antes son cosas que solamente se pueden hacer en el iPad como por ejemplo todo lo que es dibujo libre, escribir a mano alzada. También tengo la opción desde aquí de compartir, puedo colaborar desde aquí, invitar con un enlace como hemos dicho antes y si hago clic en archivo puedo exportar como PDF. Quiero enseñarte además un momentito que no te lo he dicho antes dentro del iPad que arriba a la izquierda ves donde pone Test 1 en el iPad si ves que hay una flechita hacia abajo justo a la derecha si le doy a la flecha para abajo desde aquí tengo la opción de renombrar, duplicar, añadir a favoritos, buscar, ocultar retícula que si le doy ocultar retícula se quitan los puntitos de detrás y es a mí me gusta tener los puntos de detrás porque me ayudan a situarme dentro de la pizarra pero bueno lo puedes quitar y puedes exportarlo como PDF e imprimir todas esas opciones dentro del Mac están aquí en archivo puedes imprimir puedes exportar como PDF puedes añadir a favoritas si yo le doy aquí a archivo a añadir a favoritas ves que va a aparecer aquí dentro de favoritas está Test 1 porque lo he marcado como favorita y automáticamente aparecerá como favorita también en el iPad en conclusión esta nueva aplicación para nuestros Mac creo que es prometedora creo que acabará siendo una aplicación que usaremos para muchísimas cosas aunque ahora mismo veo una serie de carencias que para mí hacen que de momento no sea un sustituto ideal para Miro que es la pizarra digital que utilizo yo cuando tengo que crear una lluvia de ideas exponerle algo a alguien o simplemente enseñar mi pantalla para explicar cualquier cosa como te digo es porque quizá es demasiado simple pero está en pañales es una primera aproximación a lo que vamos a ver en próximas actualizaciones de esta aplicación que como te digo desde mi punto de vista promete si quieres una pizarra blanca si tienes un iPad sobre todo que es cuando realmente empieza a ser útil si quieres poder compartir con otros usuarios de Mac y si quieres colaborar en tiempo real creo que es una aplicación que tienes que tener en cuenta y como te he dicho al principio te recuerdo que solo la tendrás disponible si tienes actualizado Ventura a su versión 13.1 nada más espero que este capítulo te haya gustado nos vemos en el siguiente un saludo y muchas gracias